Hola, a través de este tutorial te enseñaremos cómo instalar e ingresar al Metaverso de la Universidad Continental para conocer al Docente 2048. En primer lugar, te pediremos que escanees el QR para descargarte la aplicación. Instala la aplicación llamada docente2048.apk Le das los permisos necesarios Le das permiso para que pueda acceder a tu cámara Le das permiso para acceder a tu micrófono Colocas tu nombre, escoges tu género e ingresas Escoges la sede donde te ubicas, que puede ser Huancayo, Arequipa, Cusco o Lima Le das confirmar Y ya estás dentro del auditorio virtual de la Universidad Continental Para poder avanzar, solamente debes dar clic sobre el piso Luego, escoges tu silla para sentarte Y puedes visualizar al avatar del Docente 2048 En la parte inferior derecha, tienes un joystick circular con el cual puedes variar la visión de tu avatar En la parte superior izquierda, hay un cuadrado Le das clic ahí, y encuentras una barra donde se ubica la configuración de gráficos Escoges la que más te convenga Un icono AI de Inteligencia Artificial donde podrás hacer preguntas al Docente 2048 Al hacer la pregunta al Docente 2048, te responderá después de procesar tu pregunta y la respuesta Encuentras los íconos de enviar, consultar a través del micrófono, silenciar al Docente 2048 Reiniciar memoria y limpiar chat Recuerda que esta es una versión beta Iremos desarrollando al Docente 2048 durante todo este tiempo Muchas gracias y disfruta tu aventura en el metaverso de la Universidad Continental